¿Qué le falta a esa piedra para que se caiga? ¿Un soplidito? ¿Un soplidito? A ver A ver No se vaya a caer y en la madre Trabajo máquina Aquí se quedaron Les digo, pueden usarse Para hacer esculturas Nomás hasta que alguien lo industrialice Lo comercialice Para que esto vuelva A tomar Valor Y esas esculturas Las mandaremos a todo el mundo Llegamos donde queremos llegar Fue difícil Pero llegamos Como ven No andamos en Petra Andamos aquí en Someretillo Durango Esto no es Petra ¿Cómo la ven? Años que quería yo subir para acá Todo ese mármol ahí se quedó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se cuenta que? Aquí iban adelantados Tres años Y la marmolera les dijo Ya no quiero ¿Por qué? Porque no sirve Y luego No pues ya no lo quiero Y ahí se quedó ¡Nicolás! Encontré a mi compañero Porque Está chavo Pero no hay que confiar No lo veo Bueno chavo Para mí Tiene 30 años Tengo 66 ¡Nicolás! No lo oigo ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? Sí ¿Y luego qué te quedaste? Yo voy atrás de ti Ah Ya llegamos acá Petra Vente Llegamos a lo bueno ya Mira Ahí está Petra Me regresé a encontrar a mi compañero Porque Vaya que en el cerro todo puede pasar Una piedra suelta Una piedra suelta Era Otra vez Ya ven Pasó por aquí Pero de nuevo Esto lo hicieron con maquinaria Los de Petra lo hicieron No sé con qué Con las uñas Allá en En Jordania No me acuerdo dónde Y aquí no Aquí ya fue con maquinaria De alta calidad Mira Cortes derechitos Y nivelados Ahora que les digo De repente les dijeron Ya no queremos el mármol de sombretillo Se perdieron miles y miles de horas Hombre de trabajo Miles y miles Horas de De máquinas De trabajo Ah caray Ah caray ¿Qué pasó? Entonces Pues ahí se paró Una gran obra hecha por el hombre Ah caray ¿Y aquí cómo subo? ¿De rodillas? No No A ver Voy a subir Sí Los moleros estaban emocionadísimos Cortando piedras Y piedras Y piedras Y piedras Cuando les dijeron Señores La bonanza se acabó ¿Por qué? Porque ese mármol Ya no lo queremos Pero por qué aún lo queremos Quieren Porque es pura Piedra Voy a poner ahí mi cámara Para agarrarme con todas las manos Y poderme subir Vamos a ver Subió puro pulmón aquí Ya mero Ya mero Llegamos a Petra Aquí hay piedras sueltas A ver si no se cae Ya caray Señores Estamos A una tirada A un lanzamiento Mira Señores y señores Les presento Petra Aquí en la región lagunera Aquí en Submeretillo Zacatecas Petra Hecho de mármol Aquí en la región lagunera Los invito a visitarlos Un día de estos Puro mármol Finamente cortado Con maquinaria No es con No es con cincel Y punta Como los De Jordania Mira Puro mármol Puro mármol Ese era un corte Ese era un corte Aquí estoy parado Sobre otro Si los mármoleros Estaban emocionados Prociendo mármol Por todos lados Mira Cada ejidatario Tenía su tramo Por todos lados Cortando mármol Hay muchos cortes Aquí estoy arriba de uno Ahí está otro abajo Cuando les dijeron Párenle Ya no queremos el mármol ¿Por qué? Porque no sirve Oye Eso ya se los dije Veinticinco veces Que me emociono Discúlpenme ¿Qué quieren que les diga? Ah mira Ahí está Un arbolito Sí Cortes por todos lados Acá está otro Mira Cortes de mármol Aquí estamos A pararse En el mármol sólido Aquí así Bueno señores Vamos a proceder A retirarnos Llegamos a la cima ¿Cómo ves? Todas las obras Hombres que se quedaron Aquí tiradas Es que de repente Les dijeron No sirve Párenle Millones de pesos Que se desaparecieron Aquí Es como Pierde un empresario No crean que ser Empresario es fácil Aquí estamos Arriba El mármol Mira ¿Sí tomaste agua? Sí Bueno Vamos a subir para arriba Y buscar la bajada Ya Si le digo Aquí cada campesino Tenía repartido Su Su pedazo No sé si después Vendieron Pero el corte Iba viento en popa Ahí se ve Ahí está la muestra Cortes por todos lados Mira Y aquí estamos Parados en el mármol Con maquinaria De alta precisión Rayo láser Cortadoras de agua ¿Sabes que hay cortadoras de agua? Sí Aquí había mármol De cierta calidad Mira Aquí abajo De colores No sé La granita No, pues no sé Pero es de colores Mira Ya había otra muñonita ¿Eh? Allá en frente ¿Qué? Otro piquito Sí, pero queremos llegar Hasta la parte de arriba Esta es la parte alta No me hubiera sido Ok Ah, caray Aquí hay Aquí hay este Cuarzo También Mira si tiene cuarzo Sí El cuarzo es cristal Nomás que le decimos cuarzo Pero es cristal ¿Qué te parece Lanzamos esa piedra Para abajo Esperamos Por allá No, acá arriba Nosotros Por acá Ya estamos en lo más alto Pero no se caen Ah, sí Uno sí Ve Si saben Como son El mármol No, ese no sonó Como mármol Sí Por allá Vamos a querer mostrar Los últimos cortes Vámonos pues Para abajo Señores Porque ¿Qué hora son? Quedan dos horas Para llegar a Juan Eugenio Si no se va a acabar el asado ¿Cómo lo cortaban? Oye Si alguien sabe Pónganme sus comentarios Ahí se ve que metieron Una barrena Pero no lo dinamitaban Este no está dinamitado Ahí se ve que metieron Una barrena Ahí está señores Otra vez Miles y miles De horas Hombres desperdiciadas ¿Por qué? No sé Se dice que Porque estaba marcado El mármol Pero le pueden Le pueden volver Buscar otro uso Mira Hacer fuente Masetones Esculturas Ya están cortadas Las piedras Nomás aquí de balas Si hay algún empresario Pues que vea esto Y que venga Bueno Que las compre Tampoco no se las van a regalar Bueno Hasta acá se vea la maquinaria Pero nosotros ¿Cómo subimos? Acá fue el camino Mira Esa pera ya estamos listos A pedirse al camión Mira Así como lo ven Así la subieron al camión De tamaño Sí Mira Allí hay una casita Está en la casita Aquí se quedaba El este El Pedro Pica Piedra Mira Aquí dormía Hola Hola No ya salió Yo fue a comprar Cigarros Allá del pueblo Mira Qué bonito Las cosas En la naturaleza Todo es cuestión De ponernos A explorarlas Les digo Que las ruinas Allá de Las ruinas mayas Ah caray Qué le falta a esa pera Para que se caiga Un soplidito Un soplidito A ver A ver No se vaya a caer Y en la madre Sí muchas rocas Están apiladas Ya estamos listos Para irse a A la A la corta Allá a la fábrica A la Como quieran llamarle A la marmolera Ahora hay que encontrar El camino Qué debo seguir Aquí andamos Sobre la base De puro mármol Quién sabe Si a lo mejor Aquí abajo Sí es bueno A lo mejor Se intimidaron Y aquí abajo Quedó el bueno Parece que echaron banquetas Cómo lo cortaban Quién sabe Miren qué bonito Qué bonito es el desierto Una chulada señora Esta una 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 industrializadora De mármol Ahí abajo No hay un camino Por ahí Solamente rodando Oye mire Sombreventillo Está edificado En forma cuadriculada Qué bonito Vamos a buscar el camino Porque nos va a ser tarde Se va a acabar el asado Allá en En Juan Eugenio Estamos buscando el camino Se ven ustedes Que había un cerro Puro mármol Aquí en la región Lagunera Allá donde andan los nubes Vamos a subir La semana que viene No sé No sé No sé cuándo Cómo No sé Tampoco Cómo Pues todas esas piedras Ya Ya las miramos Con signo de pesos Una piedra de ese tamaño Debe costar mínimo Cinco mil pesos Pero dijeron Pero dijeron Párale 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 ¿Saben qué? Se acabó el camino Allá está nuestro carrito De abajo Allá de un lado Del panteón Ahí si hay agua De río Mira Tiene agua De río Aguanabal Toda esa parte De la río ¿Ves? ¿No se ve la represa? No ¿Eh? Allá va el río No por ahí Ni para qué le tires Vamos a buscar el camino Si había Había maquinar Aquí arriba Debe haber camino Nosotros subimos A Campo de Otavieza Pero por bajar No Vamos a buscar el camino A lo mejor Tenemos que regresarnos Con nuestros propios pasos ¿Qué será? Subido o bajado Ah, a ver Aquí hay un caminito Aquí hay un caminito No, no es camino Este Vamos a ver Por aquí subimos nosotros No, dale vuelta Allá sale el camino Vamos a darle vuelta Si lo ves Si me hacen el camino Lo taparon O sea El trascabo ¿Ahí sí lo viste El trascabo? Sí, pero Ya no lo vi ¿Aquí arriba? ¿Dónde quedó? Ah, yo sí lo vi ¿Dónde está el carro? ¿Qué importante? ¿Eh? Si bajamos En otro lado Vamos a tardar En rodear también Ahí Vamos a tratar De bajar al carro A ver ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves el camino ahí? Se me hace que no Por ahí subimos ahorita Ya empezamos a pasar Aseí, terraza Tenemos que Dale por acá Tenemos que estar A las tres en Juan Eugenio En la misa Andan los sopilotes Yo creo que me molieron Si les digo Cada piedra que está cortada Y acomodada Hace cuenta Que son bloques Ya estaban listos Para la venta Aquellas Y esos cortes Ahí van Ah, ¿saben qué? Metían una broca Una barrena Como quieran llamarle Y luego por ahí Metían la La sierra Metían una broca Para poder meter la sierra Como una guía Si alguien sabe De este proceso Coméntenlo En sus comentarios Lo que sí es que Yo me dije En los 82 ¿Dónde subo ese cerrito? En los 82 Tiene 23 años 24 Y ahora ¿Qué ando Buscando el camino? Ya subí Pero el camino Me lo robaron Mira Ahí está el corte Aquí estoy A 10 metros Donde hicieron cortes Y el camino Se me perdió otra vez Jale Encontré Un caminito De la escuela Don Benito No se suba Híjole Pues iba Yo también decía Pero le ando acá arriba Un paso para adelante Y un paso para atrás Como la La carreta Muy rechinadora Aquí vamos A los acantilados Mira Pero mientras los perros Ladren Dijo Don Quijote No ¿Cuáles perros? Aquí no hay ni Ni águilas Siquiera Pues dijimos Subimos hasta arriba Y lo logramos Nomás que no Habíamos como bajarnos Por aquí pasamos Ahorita Pero ahí no hay camino Bueno ya Que no pande el cúnico Que no pande el cúnico Por aquí pasamos Ahorita Nos trajimos la soga Para hacer el rappel Sí Aquí vamos bien Mira ¿Ya te cansaste o qué? No Oye ¿Qué? ¿Y si retamos un hotel Aquí en la flor Para bañarnos? ¿Me cojo esa camisa o...? ¿Eh? ¿Me cojo esa camisa? No Sí Ya he perdido bañarnos Ahí está Señor Recíjate ¿Esa pierreta ¿Cuánto crees que valía? Como 20 mil pesos Con los cerritos Bonitos ¿Cuál selva Ni qué? Bosque de coníferas No Aquí Te subes al cerro Para besar Para los llanos En los bosques No Te tapan los árboles ¿Verdad? Sí Y aquí no Mira El picacho Donde vamos a subir La próxima La próxima aventura Hasta allá Lo más alto Vamos a andar Entre las nubes Parece que ya Veamos el camino